Buenas tardes amigos de Integra Consorcio en esta ocasión les enseñaremos como crear una nota de venta en el sistema Compact y Comercial Start ok, como ven acá ya tengo mi sistema abierto nos dirigimos a la parte de ventas nos dirigimos al apartado de ventas aquí yo tengo uno de prueba vamos a crear uno nuevo correcto ok, ahora vamos a elegir al cliente a quien le vamos a crear la nota la nota, en este caso va a ser a público en general título le vamos a poner venta ok, y que es lo que le vamos a vender le vamos a poner acá producto 1 que va a ser un equipo de cómputo le vamos a poner 5 mil pesos 50 mil 5 mil ok y vamos a agregar otro otro producto vamos a agregar producto número 2 que va a ser un mouse y va a tener un precio de 100 pesos correcto como se han dado cuenta pues es muy sencillo crear nuestra nota de venta únicamente presionamos guardar y ok vamos a poner los datos acá fiscales por si requerimos posteriormente realizar una factura una factura de esta nota ok vamos a ponerle acá pago en una sola exhibición efectivo y le vamos a poner por definir correcto guardamos y listo ahora sí acá está nuestra nota ya ha sido creada vamos a abrirla nos vamos al apartado de ventas imprimir podemos presionar imprimir desde acá y visualizar previsualizar como pueden observar nuestra nota quedaría de esta manera ok bueno amigos espero les haya sido de utilidad este video me despido de ustedes adiós